¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo, yo, vamos a ganar! ¡Esta enciana no te deja de alentar! ¡Yo te sigo a toda parte, ¿a dónde vas? ¡Cara vez te quiero más y más y más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo, vamos a ganar! ¡Esta enciana no te deja de alentar! ¡Yo te sigo a toda parte, ¿a dónde vas? ¡Cara vez te quiero más y más!